Gracias, diputado presidente, con el permiso de la mesa. Pues básicamente es como traducir la reforma que hoy estamos aprobando y sobre todo es para que todas aquellas personas que nos siguen desde su casa, a través de las redes sociales y para que todas aquellas personas que quieren comprender un poco más sobre la presente reforma, pues como muchos saben, anteriormente había una ley de justicia para adolescentes en el estado de Quintana Roo y evidentemente era la norma por la cual se seguía el procedimiento para juzgar o impartir justicia para todos aquellos niñas y niños y adolescentes en el estado de Quintana Roo. Posteriormente entra en vigor una ley que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este ordenamiento es un ordenamiento de nivel federal y que aplica en toda la República Mexicana y en todos los estados de nuestra República. Y con esta ley pues lo que viene es integrar un nuevo sistema de impartición de justicia, integrando todo lo que es el sistema penal acusatorio, la convencionalidad y los nuevos tratados, la integración de tratados internacionales. Entonces evidentemente no había sido de todo abrogada la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado porque finalmente había muchos procedimientos que se seguían con este ordenamiento. Posteriormente de un tiempo ya no hay ningún proceso que todavía se siga con esta ley y por medio de esta reforma pues se declara su abrogación. Y a través de esta nueva ley del Sistema Integral de Justicia Penal también aprovechamos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de tener un mecanismo de selección para los magistrados unitarios que son los que tienen a cargo la impartición de justicia de los temas de menores y adolescentes. Y bueno, pues realmente no había un sistema para la selección de estos magistrados. Inicialmente la propuesta era que esa designación o postulación la hiciera el Tribunal Superior de Justicia. Y posteriormente en el análisis que hicimos en la Comisión de Justicia hicimos un análisis de derecho comparativo a nivel nacional y establecimos, bueno, que no son magistrados de segunda clase sino son magistrados y que evidentemente tenía que haber un sistema de selección de estos magistrados. Y decidimos, atendiendo al análisis de derecho comparativo, atendiendo a nuestra legislación local, que esa selección de magistrados tendría que ser pues a través de una propuesta del Ejecutivo que se tendría que decidir aquí en el Congreso con la votación de los diputados. Pero en el caso de estos magistrados, aparte que tienen que cumplir con los requisitos que establece la Constitución del Estado en el artículo 101, pues deben de cumplir con un requisito de especialidad que quiere decir, pues que son personas que están habilitadas y capacitadas y que sí tienen una trayectoria y una experiencia en la impartición de justicia en temas de menores y de adolescentes. De acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pues quiero comentar que esta reforma, por muy pequeña que parezca, pues sí importó gran trabajo por parte de la Comisión y por parte del jurídico del Congreso, pues sí hicimos un análisis jurídico muy completo, atendiendo un poco cómo procedía en otras legislaciones del Estado. Pues agradezco a mis compañeros de la Comisión de Justicia y obviamente al jurídico que pudimos hacer este trabajo que seguramente dará mayor seguridad jurídica a nuestras niñas y niños, a nuestros adolescentes y también que podrá darle una posibilidad al Tribunal Superior de Justicia de seleccionar a un magistrado especializado en materia de impartición de justicia para adolescentes. Es cuanto, diputado presidente.